Buenas noches, queridos hermanos, desde tu canal Novenas y Oraciones Católicas. El 24 de junio, celebramos la devoción a San Juan Bautista en su natalicio. San Juan Bautista, aquel que predicó la venida del Señor. Detrás de mí viene uno que es más que yo, quien tuvo el privilegio de bautizarle. Y por él también dar la vida, perdiendo su cabeza por el capricho de Salomé, la hija política del rey Herodes. Damos inicio a esta devoción, sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Oh glorioso San Juan Bautista, el profeta más grande entre los nacidos de mujer! Aunque fuiste santificado en el vientre de tu madre y llevaste una vida inocente, por tu propia voluntad, te olvidaste de ti mismo y te dedicaste a la práctica de la austeridad y la penitencia. Te pedimos, nos obtengas de nuestro Señor, la gracia de ser totalmente separados, al menos en nuestros corazones, de los bienes terrenos, para practicar con recogimiento interior la mortificación y la santa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi más celoso apóstol, que sin tener que ofrecer un solo milagro a los demás, sino solamente el ejemplo de tu vida de penitencia y el poder de tu palabra, Preparaste a la multitud con el fin de disponerla para recibir al Mesías y escuchar su doctrina celestial. Haz que podamos, por medio del ejemplo de una vida santa y el ejercicio de toda buena obra, llevar muchas almas a Dios, especialmente aquellas que se encuentran en la oscuridad y la ignorancia, y separadas por el vicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mártir invencible, que por el honor de Dios y la salvación de las almas, quisiste con firmeza y con constancia soportar la impiedad de Herodes, incluso a costa de tu propia vida. Te pedimos que por tu intercesión nos obtengas un corazón valiente y generoso, con el fin de que podamos confesar abiertamente nuestra fe en la obediencia fiel a las enseñanzas de Jesucristo, nuestro divino Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, San Juan Bautista, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, que has hecho este día para ser honrado en los ojos de la natividad, o conmemoración del bienaventurado Juan Bautista. Concede a tu pueblo la gracia de la alegría espiritual, y dirige las mentes de todos los fieles en el camino de la salvación eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Letanías a San Juan Bautista Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios, el Padre del Cielo, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Juan Bautista, precursor de Cristo, ruega por nosotros. San Juan Bautista, precursor glorioso del Sol de Justicia, ruega por nosotros. San Juan Bautista, el ministro del bautismo de Jesús, ruega por nosotros. San Juan Bautista, de la lámpara que ardía y alumbraba del mundo. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, el ángel de la pureza antes de su nacimiento. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, amigo especial y favorito de Cristo. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, contemplativa celestial, cuyo elemento es la oración. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, intrépido predicador de la verdad. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, llanto voz del desierto. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, el milagro de la mortificación y la paciencia. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, ejemplo de profunda humildad. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, mártir glorioso, de celo por la santa ley de Dios. Ruega por nosotros. San Juan Bautista, cumpliría gloriosamente tu misión. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Cristo, escúchanos, Cristo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, oh glorioso San Juan Bautista, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan Bautista, el último de los profetas y el precursor de Cristo. San Juan Bautista, fue santificado en el vientre de su madre, Santa Isabel, pariente de Jesús, y pasó desde su juventud hasta los treinta años de edad, orando en el desierto y en penitencia. San Juan Bautista, en el río Jordán, bautizó a Jesús, y lo proclamó el Cordero de Dios. San Juan Bautista fue decapitado por orden de Herodes, por denunciar su matrimonio adúltero e incestuoso con la esposa de su medio hermano. San Juan Bautista, ruega por nosotros, y nos sellamos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por ver y escuchar nuestros videos. Te invitamos a suscribirte, compartir, comentar, activar la campanilla, para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios te bendiga. Amén.